¡Yuki Núñez! ¡Adelante, revejío! Con los títulos de... ¿Usted sabe qué significa la palabra revejío? No, usted porque se conserva en alcohol, pero usted está llegando a cien. Sí, el alcohol lo conserva. Quiero pedirle disculpas a la gente que estoy romofónico, porque... Gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo. Eso es bueno. Muchas, disfrutateles, disfrutateles, microactividades, show. Este es el canal más pegado que ha parido, Juan Ramón. ¿Usted sabe quién es loco con este programa? Sí, colega. Sí. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. ¡Ey! El mayor general piloto, Luis Napoleón. Llámalos el nombre. Luis Napoleón Payán Díaz. ¡Ah, ese lo paré! ¡Eh, Díaz! ¡Vos sales bueno! ¡Sales bueno, sí! Ah, porque a peñino suyo. ¡Ah, ese lo paré yo! Sí, señor. Con César. Y Elvis Marcelino, que era el que estaba, que se portó muy bien con nosotros. También, también. También en sintonía con nosotros, colega. Ahí está. ¡Claro! ¡Eso es! Señores, aquí tenemos el... La Fiesta de la Cerveza. Ahí está el brindis. Ah, sí. ¡October Fest, señores! ¡October Fest! Humor todos los días. Otro punto que se abre para nuestros humoristas. Sí, señor. Del 22 al 29 de octubre. Grupo musicales y humor diario. Sí, pero se lo está comiendo usted solo eso, colega. No, Pachuco tiene a Carazán, tiene a este muchacho Alduey, va a Víctor Reyes, de aquí va a Wilson Díaz, está Fausto. Sí, de la semana entera. El anillito, el anillito. No, ya yo lo uso. Colegas, vamos a los que vinimos, porque después nos van a decir que somos unos charlatanes, colega. Con usted a la Chucky Núñez, la mamajuana del Cibado. Colega, le dije que ya yo no estoy bebiendo, colega. Sí, pero usted me dijo que está orgulloso de sus raíces. Sí. Y la mamajuana está llena de raíces. Vamos serio, ¿eh? Vamos. Titulares con Chucky Núñez. Según la oposición, el gobierno compró caballos, patemito que les monta. ¡Codillo y espaletillo! Eso estuvo muy fino, colega, ¿eh? Patemito que les monta. Sí, señor. Lo del anillito. Wilson Díaz, Chucky Núñez, el más completo telereportero que ha parido. Juan Ramón, a nivel de televisión. ¡Núñez, que te dona! Oye esto, colega. ¡Núñez, que te dona! Descubran que a los 16, ya la menor de lo que sabes, han guayao la yuca. ¡Codillo y espaletillo! Colegio, pero es verdad. Señores, pero la muchachita de ahora, discúlpenme los padres. Porque yo también soy padre, ¿y usted es padre también? No, yo soy monaguillo. Ok. Pero usted tiene hija. ¡Claro! El problema de lo que está pasando con esa muchachita, ¿quiénes son los culpables? Los papás. ¿Padre? Las mamás. Ahí anda una muchachita de 12 y 13 años. Óyame, es a la franca que se lo dicen. Los papás y las mamás. Si me das 500 pesos, te hago aquello. Es a la franca, ¿eh? Sí, sí, ya no hay edad. Esto no tiene madre. Y usted pregunta cuando viene a ver a la mamá que le dice, ven, corre a ese que trabaja en televisión. Sí. ¿Eso es así? O a ese que es diputado. ¿Quién? Ese es. Ese vive ya afuera. Queremos agradecer al general Neyvi Pérez Sánchez, comandante en jefe de la Policía Nacional en toda la zona este. Sí, señor. El trato que nos dio este sábado junto al procurador fiscal Richard Willamon cuando fuimos a ver a nuestro hermano Bello Amable. Ey, sí. Por el trato y la distinción. Que ya va a salir, atención. El Bello Amable próximamente, si Dios quiere, atención a la romana, va para afuera, gracias a Dios. Se comprobó que él no es el culpable. Neyvi Pérez Sánchez, un oficial de fuste. Próximo. Lo va a colocar parío, su madre. Próximo. Titular con Chucky Núñez. Chucky Núñez. Descubren que los sinodoros son expertos en la materia. Colillo y espalacillo. Usted estuvo muy fina, colega. Sí, no, colega. Usted siempre en la chancleta, ¿eh? Y usted en la batea, los sinodoros modernos, señores. ¿Usted ha ido al cine? Usted ha ido, señor, usted ha ido al cine. Hay un cine modernísimo ahora. Señora, ¿hasta dónde hemos llegado en el cine, eh? Oye, usted se sienta en medio de la película. Si hay agua, usted sienta que se moja. Sí. Si están peleando, cuídese de un tiro. Si están entrando, se aparta la meta hacia abajo de una mesa porque la baila se sienta como en vivo. Pero yo fui a ver a Tarzán. Ajá. Oye, de repente tengo a Chita a sentar en la pierna. ¿Cómo va a ser? ¿Y está tan celoso? Y creer, señores, pero así no podemos, ¿eh? Ahora el cine está avanzando. Yo fui a ver Viernes Santo y de una cámara salió Bichuela con Dulce. Eso solo tiene madre ese cine, colega. Hay que, hay que llame eso. Hay que, señores, hay que, ¿y a dónde que queda eso, colega? No me recuerdo la dirección, pero yo sé que aquí hay uno, ¿eh? Sí, cinema vaina de esas. Sí, ¿eh? Yo lo que sé es que empieza, empieza con cinema. Ok, ok. Penúltimo de la tanda con Chucky Núñez se revelan que cuando la DNC se les tira, los capos dejan el polvo. ¡Codillo y espaletillo! ¡Ey, ey, ey! ¡El anillo! ¡Fue Paco que me lo empeñó! ¡Fue Paco que me lo empeñó! ¡Ey! ¡El reloj de oro, de oro! ¡De la barri! Me dijeron que usted tiene ya cuatro cheques. No, son casi cinco, pero no lo diga muy duro, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! No lo diga muy duro, ¿eh? Penúltimo de la tanda con Wilson Daya. No lo diga muy duro que después de Alfonso me deja fuera. No, no, no. Se da lo de nosotros. ¡Jusma! ¡Jusma! La DEA prohíbe vender jabón, cloro y ar... ¡Di que por el lavado! ¡Gobillo y espaletillo! Sí, señor. Ya, usted tiene un chistecito para finalizar, ¿verdad, colega? No, colega, ¿por qué ningún político ha pasado nunca desde los 99 años? Nunca ha pasado un político desde los 99... Siempre se muere en años... Perdón, perdón. Repítame eso, colega. ¿Por qué un político nunca ha pasado desde los 99 años? ¿Por qué? Es que no hay mal que dure 100 años. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play. ¡Gobillo! 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 ¡Gobillo!